No, 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 no ocupamos casi ni un capa de la cilina ¿Qué fue eso? ¿En qué radio bajamos con mi campo? ¿La de tu cuadra? ¿Quién es tu líder? Buen Charello Buen Charello está el A32, tú tienes que ir al A32 32 A32 10 FPS, con ese color Tienen que agregar tus contactitos El A32, Jaime a 27 FPS, ¿no? Claro, aquí también Uy, me bajó a 60 FPS, ah Es que están todos compitiendo Estoy en lo mínimo, estoy a 100 y mínimo jajaja senderismo recorrimos 18 kilómetros nos van a pie no iba a jugar con los que tiran las minas mmm ah ya poy es el po es el po el dos Juan Es que el de UFAR El de UFAR El disparador Más de camita ahí atrás Y... Más carne trae que hay enrapado Es que se llama Auxero Negro Por ahí Oye Pancharello ¿Quién me habla? Eh...Ratul Voy a ir a pecar un ratito, voy a ir a comer Ah... No necesito Mentira, porque después cómo vas a hacer para bajar tu huevo Ya ríndete, no sé si puedes... No, no puedes rendirse ni el vehículo ¿Vas a esperar a que lleguemos? Se queda arriba nomás A poquito lo pudiste pegar después o no? Que vayas ahí El Zeus lo te pega Claro El ensayo lo pokea El ensayo no No, porque el mismo le pide el ensayo que lo pokea Salgo por acá Paramos en un arbolito como un servicentro ¿Tú vas sin la rusa? Ay, ay, el... Miren, el siguiente hable Ya te quiero ver Acacho que no va a llegar tan lejos Dos segundos, dos segundos Dos segundos y medio, dos segundos y medio, mal noy Dos segundos y medio, mal noy Dos segundos y medio, mal briefing Dos segundos y medio, mal briefing Pesaro cabrón Es ramarie eso Parra pero ¿cuándo hay los FPS? Los FPS Te aso como que te dolió Es normal, si te aturás, 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 si te aturás Hay pared de instalar el... Ya, po Uy, estás peleando, ¿verdad? Ya estás peleando Madre, me lo he peleado Sigue, Pablo, para que luego haces de... de ladrillo No, te seguiré Te lo pein, Lutre ¿No sale bien ahí, hay cualquiera, si tienes ahí, a cualquiera de arbitra ¿Lo llevo? Creo que era ¿La doble? Estamos en dirección... Desde madera del micro Oye, polvo No, no tenéis permiso ¿De qué está hecho tu vivo, Bote? ¿Ahhh? ¿De qué está hecho tu vivo, Bote? Eh, un secreto Rápido, de la cama, tenis minito, para poder tirar Mmm... jajajaja yaaaaaaaaaaaa parece que nos salió un de bravo para mando interrogo el camino azul es solamente zona... fuera de enemigo y confirmó bravo copiado rabio no tengan compasión de los tanquesitos porque ellos no van a jugar a la primera así que y el T14 dieron ¿cierto? y que tipo vi que andai con un javelin pablo? con los T14 te los bajes desde arriba justamente, eso te debe ser y soy mejor con el M3 ¿cansulta alcancé a Ana Sedma Garcino? no no, de verdad, alcancé a Ana jajajajajaja saldo, algo falta caleta todavía dale, es muy bien al mágico no falta el peaje, la frontera No, revisar los papeles y tal No demoran ni 5 minutos, depende de que te vayas a hacer Ah si El record es lo que va a durar por el 9 minutos El KAN es enfermero No se esta designado ya El record es lo que va a durar mi record por el 9 minutos ¿En el water? Ah, corriendo, ah si ¿Eh? El tipo de subida ojo El record es lo que va a durar, 10 minutos aguantando Aguantando aquí ¿Esperando el baño? Adentro, adentro Adentro, claro, 3 minutos adentro ¿Con el adentro? ¿Cómo han llegado? Te dije ya, papá, para Aaaaaaah Tienes huevos ¿Por qué escuchas? Se fueron en volar los huevos Pablito, desgrada Desgrada Ya me desgrada Aguatero Y ya las policiales ¿Aaah? Y ya las policiales ¡Aaah! ¿Qué es eso? ¿Dónde es? ¿Como por allá? ¿Eso es por un malito así, ¿no? Yo mañana viajé a Santiago, ¿dónde para acá? ¿Sí? ¿Dónde hay verdes? Nada ¿Para? ¿Qué tenía? No, yo soy de aquí y yo soy de Perú ¡Ale! ¡Colombia! Yo soy... no lo sé, ¿quién está fumando? ¿Puncho de tu madre? ¡Ah! ¿Quién está fumando? ¿Quién está fumando? ¿Quién está fumando, por favor? ¿Quién está fumando? No, no voy a entrar en esa hueá, porque... Tenía un colega que era peruano, boliviano... Se fue... Se entró y se fue, a mí me cae bien ¿Después que te escuchó? ¿Después que te escuchó? Le pregunté si... No, mejor no Estoy grabando Claro ¿Puede ser la noticia? Bueno, lo que sea acá en Iquique hay harto Eh... ¿Pero acaso tu compadre? Sí No, esto... ¡Árabe! ¡Árabe! ¡Está hielo! ¡Vuelve! ¡Está hielo de árabe, boli! ¡Sigo viendo contacto en la calle, boli! ¡Una hueá horrible, boli! Cuidado, que nadie tienen... Te tiran un IED o alguna cuestión, no sé No, 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 no No, 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 no No, 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 no... La Sofree... ¿Quién es la Sofree? La Sofree como un mall, pero gigante, está ahí... No, estoy lesando ¿Se supone que es barato, pero es más caro? No, es la misma, guá Lo que es, pero uno es barato ¿Es amiga tuya? Ah, no El perfume está barato, pero son perfugas con agua Pero es barato Ah, eso que tiene que ver es un zorrillo con... Vale, una grabigida y ahí hay cerca que se vaya a calificar Cuando hay hay armón y copiadas Yo vivo al lado del alcalde ¿Adelante? No, no es... Me informo con un error de configuración de salir que trajo las cargas de aquí, pero no el lanzador Copiado Más seria antes Solo uno para mando, para los que ganan ¿Va a tener que dispararlas con la mano o no? Ya, todo el mundo abajo Bajamos ¿Y donde están las cosas? Ahí Los veo Ando, nos muevemos los botes nomás Eh, dame un segundo ¿Te quieres paso aquí para meter alguna cosita? Sí, sí tiene Ya ¿Y te roba al feria y lo hacemos perimétrico o lo hacemos ustedes? Eh, síganme Perdón, síganme a mi nomás Ya, chiquillos Meten al Leopard Meten las cositas, lo que puedan, lo que necesiten Yo estoy listo, pero vamos al menos ¿Incluido a Marte no mando? Eh, ojalá, no Si es necesario solamente, porque necesitamos ocuparlo Apenas lleguemos yo creo ¿Y entonces los cargamos al bote? Ay no, va a tener que acercarlo un poquito más Yo creo A los lanches yo creo Síganme Residiendo Pues voy a enviar a mi ¿Para acá? Ya, repartanse la lancha chiquillos La lancha rápida La otra cuestión no ¿Lo repartimos si van? Sí, eh, yo repartimos un segundo Ya, eh Mando, informo Eh, tomaremos a Alfa, tomará la lancha de la La primera demo Cuatro, cinco, seis, siete Se va allá Dale, copió Eh, una para acá, uno Eh, esta creo que Hasta rompen ya Eh, poncha El Royal El Royal va a llevarse esa, ¿vale? Tú llévate La última de acá Listo Vaya a la última lancha De la izquierda Royal Royal Royal, llévate la lancha del ECO Como dijiste Javier, se lleva la del medio Residio Ya cabrón, subiéndose de la lancha del medio Repito La de Maleco Eh, de Royal La del medio La del medio La más cercana A la lancha gigante Eh, la de El Socio acá Royal Esa, poncha Apolo, mi bote, se está hundiendo Se está hundiendo ese ¿Qué pasó? ¿Quién te está aguando? Apolo, mi bote, se está hundiendo Mágicamente Oh, ¿qué pasó aquí, eh? Bájate, bájate, bájense Bájense Ya, eh La escuadra está abierta Tu escuadra va a tener que irse En la lancha de desembarco No te quedas jugado a esto Está muy guato Ya está la puta ¿Y ya será? No, no, me bajé Porque me escuché Bájense Cuidado Cuidado con el tanque Me falta un recluta Que está fecal En todos los camiones Dejalo nomás Eh, ya está hablado ¿Qué cosa? Copiado Al bajar Pues La cual La cual La cual La cual Pero va a tener que llevárselo Nadándolo Mando El informe De posiciono No al punto de alarma No subirse Míralo Mando El informe El bote de arco también está cayendo Cuidado Estás leseando Confirmo Estamos jugando Pibe está ahí Confirmo 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 Fue a Toma el otro Puta la cuestión Ya, ¿Cuánto hace a estos lados? Más de 8, 9, 10 10 Puta, nos vamos a alcanzar aquí ¿Cuántos somos en total? ¿Dos cuadras? Ah no, ya lo pusieron Oh, pero se está bondeando Igual no No, perdido, hombre Apolo, me saca el hombre ¿Serio? ¿Te wounden? ¿Qué lancha se está poniendo de hotel? No, cámara Si los van a arreglar parece que el Seúl lo está viendo Mantengan, chiquillos Happy y si querí Perdón Happy y si querí anda saliendo Más men Porque te voy a demorar para llegar Pero me puse una morfina Apolo, me puede entrar al neno Está por favor Que dañado Dale Dale Mando aquí Alpha Puede solicitar los permisos De enfermero para Khan Me abriría en la cabeza Dale Eh Happy Aparte de eso Ah, perfecto Hay que dar los permisos Al Khan de médico Ese enfermero Y Y darle una agilidad a algunos Que están bugueados, man Se bugueron con el tema del bote Al Leno en este caso Y Solis Mantenemos la lancha Bájense Le vamos a cambiar la lancha Para que no tengamos bug Chuta Para que no tengamos bug Mando aquí Alpha Informa Volvemos a tomar la primera lancha Al lado ECO Perfecto, bien Teo 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 ¿Dónde está Teo? Teo Teo Gótica Vayan en esa Guasini ¿Tú te querías llevar un vehiculo? Silencio ¿Querías que me lleve uno con lo que tú me llegas? Claro Claro que el problema es que La única lata que te va a demorar mucho Era en llegar Si querís te dejo la libertad Tendréis que ir de conductor obviamente Y después No se puede ir de nuevo Tendréis que ir de nuevo Tendréis que ir así ¿Si? Pero si querís nomás Te lo dejo como opcional Tú me decís si no O te querís con nosotros La lancha de Rhinor No serían los eventos que tengo Más o menos Si, bastante lento ¿Copie? Vale No hay drama ¿Que te doy la opción? Como me ofrecieron Ya Aquí me metamos en esta No, en serio Entro nomás Tengo A dos de mi escuadra caídos por la Se cayeron Cerca del internet Conforme Comiencen el avance con cuidado atrás Cuidado atrás Si, vayan saliendo con cuidado ¿Me quitenme a Bruno? Estaba diciendo que el Loki Ahí no Con cuidado Poncha atrás Está al lado de la otra lancha ¿Quién está? Dale Bruno, cuidado atrás Pero espérense Vayan por parte Espérense que uno salga primero Deja que salga la de Poncha primero Resil Luego sale la de Javier Y al final es la Royal El bote El bote que tiene Javier Que va a supervector Si Quebra, 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 quebra Quebrese, quebrese, quebrese Ahí va a aparecer el marinero Charly, movimientos todos eh La monedita, la monedita Supongo que vamos a contar el Oye Trate de hacer un orden Y que vayan a chocar los botes Señora Tija ¿Está bien? Ahora voy a guardar y abro No te escuchas Que la lancha Viene atrás Está como detrás de nosotros Que se estira O más la izquierda O más la derecha Pero no da nada así Si no, vamos a chocar Eh, bravo Para toda la magia Te ruego ¿Quién es el dueño De la última lancha? Eh, algo de favor Se podría un poquito alejar de nosotros O irse por el lado nuestro O digo, alejado de nosotros Por detrás Porque está muy apegado a nosotros Y para evitar el bug Y chocar Negativo de Alpha Nosotros vamos al punto Eh, Charly Ya chiquillos Mantengan velocidad máxima Sigan la ruta Alfa En el Desembarca en el punto Alpha Bravo en el punto Bravo Y Charly en el punto Charly Comienzan a acelerar Primera lancha Poncha, acelera Dispide También la calle De toda la zona Saume en Penación Aquí De Charly a Mantos , ¿acordemos? afirmo las lanchas de ustedes deberían tener granadas de humo llegando a la playa desplieguela con la tecla C, dos veces creo que escuché que la playa también está aminada o no va por loco no, esa playa no no, esa no no, es la otra que está aminada ay Apolo, yo no tengo jefe, te ayuda ¿cuántos tenis en total? cuatro ya, mi escuadra va contigo para los de mi escuadra una vez que desembarquemos, se mantienen con la escuadra con el bote que están y después agotan conmigo, cuando yo les diga recibido no disparen abiertido, se le come a un tío vale no tengan distancia de seguridad conductor no 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 le dije conductor se pegó conductor chófer, chófer de bote Jajaja Roger consulta... ¿Guardaste el mortero? Sí, ma lo llevo aquí… en la LAC Dale se me olvidó, jajaja Entonces lo vamos a dejar en el monte, no por qué pero no hay ningún negativo, baje lo antes posible, deje a un último hombre atrás que lo van descargando el usuario en su canal se desplazó ¡Uy! ¡Ale Asensio! ¡Conéctelos! ¡Se ve todo pelado! 5-5 5-5 5-5 5-5 5-5 Creo que el comandante de esta cuestión tiene humo, si es que no es el artillero 5-5 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 Para toda la malla respondemos fuego solamente 5-5 5-5 5-5 5-5 Bravo, ¿lo copió? 5-5 Alfa 5-5 Alfa Alfa copió 5-5 5-5 5-5 5-5 5-5 5-5 5-5 5-5 6-5 6-5 ¿Repite? Creo que te dijiste que estas en la zona de desembarco 5-5 6-5 6-5 5-5 6-5 6-5 6-5 6-5 6-5 6-5 6-5 7-5 8-5 8-5 está bien, por todo a bueno me copia ahí si? me voy después de hacerme TP al Loki que está en la playa donde comenzamos el Sion tienes que mandarle un pokeo que yo no me meto cuando está el o cualquier otro Zeus a menos que el o el Pipe el Stanley Panamá no tengo a Red Bull en la playa confirmé, está informado está bien con lo que tenemos un cabolo que cayó que cayó que cayó no? ya saben despliegue en en los puntos marcados, no todos en el mismo lugar no alfa alfa en alfa, bravo en bravo charlin charlin ya no me sigue hay que ir ahí nosotros en el caso en el caso tenemos aliados estamos llegando Pipe todo bajo, cerímetro, mantenemos la zona de cobertura lo bajamos más, aunque tenga el teléfono lo bajamos todos ya, vamos afuera uh, se nos fue otra vamos afuera vamos afuera vamos afuera vamos afuera vamos afuera vamos afuera copi, bajen desembarque los equipos ya chicos, periómetro acá eh, obstre, quiero ir a testo el tema a la final javi, me copiáis competitors no ya chicos, confirme que los tres equipos están en la playa bravo eh... punto bravo no charlí, me estoy... gracias, quedan un minuto alfa, ubicación alfa en des use pueden mover los... los... los morteros, pueden darlos trayendo Afirmativo, dirección de avance ahora. ¿Dónde quiere aproximar a dejar los monstruos? No, proceda, manténgalo con ustedes, llévelo a Alpha 1, Alpha 1, perdón. Bravo a Bravo 2, y Charlie cuando pueda a Charlie 2. Asegure la línea, fuego respondemos, solamente fuego. Escuadra de mando, júntese conmigo en la casucha que tenemos en el centro de la playa. Afirmo, me junto en su posición, me alférez. Me dirijo alférez. Aquí, cuando estamos en posición, punto Charlie. Copiado, proceda a Charlie 2 entonces. Contácteme cuando esté en posición, lo mismo para las otras dos cuadras. No abra fuego a menos que no abra fuego. Bravo, movimiento. ¿Y dónde está el Gótica? ¿Gótica? Con Jesús. ¿Con Jesús? Sí, sí. Son a 10, tío. Está con Jesús. ¿Qué onda se? ¿Por qué tenemos un recluta que se llama Jesús? Pero no sé si está. No, no, eh... Se fue. Ah, se fue. Ya. ¿Somos trenes no entonces? ¡Chuuu! Ya, colo, volví. Ah, ya, estoy llego. Copi, ¿dónde está ahí? ¿Dónde está el palo TP? ¿Y dónde está el palo TP? ¿Porque estoy en la playa yo? Ah, me estoy moviéndose a la playa. Vale, estoy en el water químico que está aquí. Es el pipe, le estoy apuntando. Vendile a hacer. Te veo. Javi, ¿me copias? Está fuera de la zona todavía. Tiene que venir como en la zona. Creo que está en la guardia con nosotros, polo. ¿Necesitan que lleve algo, polo? ¿No? Eh, ya. Los chiquillos se están moviendo a la zona... Oye, andaba el Red Bull dando vueltas. Ya, metamos los cuadras. ¿Pero dónde está? Yo lo vi por allá atrás. Han perdido dando vueltas. Lo pudiste pelearme, si no nadie lo va a contactar. Ya, yo lo voy a tepear. ¿De qué cuadras es Red Bull? Charly, Charly. Copiado. Mientras tanto, ¿se va a querer conmigo? Oh, se puede abrir la puerta de la puerta. Ellos son como vestidores, parece. Hola, hola, gracias. Alfred, ¿me pongo algún color? Eh, no, no, no. Ay, la... Si dices que, ponte rojo. Es algo así, ni en el retiro. Chute. Aquí, Charly amando. Estamos en posición Charly 2. Oh, cuidado. Copiado, Charly 2. Necesito que avancen por detrás de la cota, por el eco de la cota del antiaéreo. Las tres cuadras. Manténgan distancia. Vamos a ventilar un poco al Mao. Vamos a ventilar. Referencial. Sí, manda aquí a Alfa en 101. Copiado. Muévanse referencial al camino que está... al eco del antiaéreo. Dejo a Yondo, güey. De Alfa. Alguien entró al combate. Este va a aguantar la risa. De bravo, negativo. Copiado. Fruta la cuestión, becho. ¿Qué te va a aguantar la risa, güey? Sí, pero... So bad. Sí, pero después nos juntamos con su cuadra. Ahora... En la cota. Ya, vale. Nos suban a las cotas todavía, chiquillos. Continuamos. Ya, pero oye. Apolo, interrobo. Charly 2 es la de... Charly de Parfanda, aquí Alfa, dirigiéndose rumbo eco por detrás de la cota. Copiado. Bravo dirigiéndose por la zona de... November Eco de la cota. Voy a entregar a este hombre. ¿Lo voy a entregar? Ya. ¿A quién? Al Red Bull conmigo. Al Red Bull. Red Bull conmigo. Está ahí conmigo. Y había otro recluta con nosotros. ¿Qué le pasó? ¿Se cayó? Sí, pero el... ¿No, el tío? Nunca. Ah, qué bueno. Vale. Tiene... Cuando veníamos con la lancha, pasaron unos ovnis y hicieron... Este no lo llevamos. No tiene buen computador. Copio. O mal internet. Alfa. Y Bravo a Bravo 3. Charly a Charly 3. Vamos. Debrao, copiado, mando. Hay disparos. Sí, abro fuego. Abro fuego. Mantenga, estoy en combate. Hay uno más a la izquierda. Hay uno más a la izquierda. El enlace, el enlace. Oiga. Abro fuego. Abro fuego. Abro fuego, abro fuego. Hay otro. Hay otro láser. Hay dos más. Hay dos más. Ya. Todo listo. Abro fuego. Debrao, para toda la maíz. Te ruego esos tiros de Quesad. Nos abrieron fuego en la escuadra, mando. Debrao, copiado. Bravo sigue en movimiento hacia punto Bravo 3. Charly, empecé a moverse lentamente a Charly 3. Alfa y Bravo, a Bravo 3. Eso de arriba aparece, ¿no? Sí. Ah, tengo visual de... Ah, tengo una segunda. Ahí está. No, está bien. Aliado en 111, arriba de la cota. Copy. Libre de la escuadra, pónganse en marcador IR, solamente libre. Debrao, colocándose en marcador IR. Debrao, colocándose en marcador IR. Proет de la escuadra, no estáis de LIVE. Y no estáis de acuerdo. Elmbro de la escuadra, por encima de las actuallyiales. Lo kritizando. Chup' ahí. Sorry. Paso llevar los radios. Paso llevar los radios. Espíndole. de bravo para mando, le informo, bravo llegando a punto, bravo 3, mantenemos en posición y yo primero en la zona afirmo, ¿tienes tu especialista T? por ahora solamente tengo una T desechable, mi especialista T tiene antiaérea mando Apolo me copia, mando aquí abajo, le informo, tengo elementos de mi escuadra junto a bravo, ahí va a salir como especialista T ¿y su lanzador lo tiene? tengo un problema Apolo, está listo copy, ¿qué pasó Pipe? aparecí, crucé la calle y me violaron ¿me repite mal no? ah, dale, dale, llega a la posición que le indique junto a bravo 3 y me avisa user left your channel recibe, eh, en el grupo de... user in your channel timed out Apolo, informo, tengo cobra conmigo, acá de unirse cobra copiado, manténlo en nuestra escuadra mientras tanto, hasta que termine donde falta, parece que Javier está corto copy, ¿dónde quedó Red Bull? desconozco, estaba contigo, buen eh, pero yo morico apolo, tengo control del antiaéreo copy, y ahí lo... voy en busca del Red Bull dale ¿dónde está Royal? J247 247, lo veo deprindo el láser no, 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 si lo veo, lo veo ya hola Royal, necesito ver si tienes tiro para el antiaéreo de Alpha, recibe tiro una vez que lo tenga en tiro, mientras tanto, arma del mortero una posición limpia de tiro, obviamente, no, detrás de un árbol de Alpha, copiado malo de Solís para Apolo eh, negativo eh, negativo tengo tiro para tiro muévanse a una posición donde tenga tiro prepárense para avanzar ustedes, están en Bravo 3, ¿no cierto? afirmo Apolo Alpha está en Bravo 3 confirmo, entonces comiencen a a moverse a una posición que tengan tiro y cuando me digan, yo autorizo el luz verde, ¿vale? continuamos nos movemos todas las cuadras para batir el antiaéreo y tú nos das la orden para batir el antiaéreo, ¿cierto? afirmativo, con cuidado sí, pero sean con cuidado recibido se ponen en posición de ataque cosa que si baja la tripulación se lo pueden bajar me interrogo, ¿quere que Bravo vayamos con ellos? negativo, Bravo mantenga ok, Bravo mantenga, Bravo 3 ok deja armado un Bravo 3, si tiene tiro el mortero Alpha recibe mandado, estoy llegando casi con el mortero otra la cuestión no, va, viene Fernanda a buscar el mortero vale ¿cuña chiquillo? de Solís para... la mando nos encontramos movimiento para poder abatir este antiaéreo Guasile a mi izquierda estoy, estoy izquierdo vale Teo a la derecha afirmamos, ya desplegamos copy, estamos llegando a Bravo 3 por si acaso ¿puedes irte por el eco de la cota del antiaéreo? ¿RMT mando? negativo, contacto para Reino recibido ya, ahí está la chiquilla me voy a poner el marcador IR para que se vean que estamos acá ¿y si? ah, es un marcador IR ya, si desplegense, separense un poquito tengo otro vehículo artillado ah, no separense Apolo dirección dirección 288 288 déjame un segundo a ver si lo veo antes que... 288 214 288, lo veo ah, es el segundo anterior no, no tiene pinta de antiaérea ah, entonces estoy confundiendo es de ruedas, tiene ruedas y... de repente voy por la línea de Bravo, Andrés 3 eh, happy trata de irte por el camino hacia el sur que va por el eco del antiaéreo por detrás de la cota donde estamos en la línea roja copy ¿a cuántos metros está o así? vómonos deja que... te digo el tiro porque... te pregunto solo porque tenemos un... te digo el tiro exacto, te lo puedo decir dos kilómetros, seiscientos ah, no me pasa nada yo digo porque tenemos una escuadra moviéndose ahí capaz de cruzada de cara pon Charly a tu ubicación y se pone one... Charlie 3 no, todavía no llegamos a Charlie 3 le marcamos un punto que estamos esperando uno de los reclutas que quedó resacado copia alfa, ¿cómo va el tema delanterio? eh, posible avance estamos en combate está, máquina creo que vi dispara, eh ahí está ay, perdí el antiaérea ahí está ahí está uh, ahí tiró sí, tranquilo los chicos pueden manejarlo ¿qué le está disparando? no sé, parece que están ahí en el medio aquí aquí mando Charlie tenemos visión de un antiaéreo con dirección Whiskey ¿abatimos o avanzamos hasta en otro punto? ¿cuál de los dos antiaéreos? identifícalo bien cuál es y me lo marcas el que está viendo de Bravo para mando interrogo ese vehículo que se escucha cerca de Bravo 3 es aliado confirmate con Rino me copia Rino en la cota 108 copia ¿es usted el vehículo que está cerca de Bravo 3? por la cota y me hicieron de paralelo a Bravo 3 por el punto antiaéreo este Bravo copia Rino, en la cota marcada tenemos un antiaéreo ven también afirmativo afirmativo hay fuego libre claro el antiaéreo mando ya copiado ¿seguro que es la cota correcta? ok corrigo corrigo vale ya copiado, mantenga el fuego nuestro Rino lo va a abatir oye oye tengo el 243 un enemigo suelto permiso para disparar confirme que sea ¿estoy seguro? ¿pero seguro que es el enemigo? si estoy casi seguro aquí el mando de las vidas se mueve el usuario se mueve copiado Javi se mueve de Bravo para mando me informa que chiquillo el antiaéreo se está moviendo, atento afirmo tenemos el antiaéreo viniendo para la zona de Bravo 3, mando fuego discreción tengo un tirador enemigo para atrás chiquillo mantén un poquito porque nos puede targetear y nos vamos a la F ¿que pasa con los AT? su escuadra está muy muy en vista del antiaéreo me di cuenta me estoy echando para atrás pero necesito que se vaten esa cuestión no pregunten tanto si tienen los AT usuario se mueve a un canal a tu cubierto chiquillo teo si mente te va atrás nos van a bajar dale fuego al tirador a los tipos que están ahí donde explotó si? ahora no fue ahí se la va a bajar si tengo un tirador que está solo poncharelo ese era el antiaéreo que está ahí viendo alfa me mando lo movimos de posición vamos con dirección a Charlie 3 déjame volver a FOLI no importa, mantén la posición pero ojo porque está ahí solo mando aquí alfa informo a posición de Bravo 3 muevas a Charlie 3 entonces todas las escuadras muevan el mortero también retrocedan y vuelvan y vayan a Charlie 3 con Charlie confirmeme libres de las dos tres cuadras a los aliados que están al frente de Bravo mantengo un poco de comando estoy bajo fuego piper está ahí Javi está ahí bien confirmeme estoy buscando una posición de tiro no veo nada dale ven poncha mantén una posición segura para ti para que te vayan a acompañarte el resto de la escuadra de Bravo para Manto interrogo me podría mandar un médico a punto Bravo 3 tengo a mi enfermero crítico confirmó asegura la zona con el resto de tu escuadra Guasini de Bravo copiado ah no pede pibe voy a encargarte pibe porfa para no tener que ir yo pibe está ahí ehm para pibe le informo voy a intentar para el hoyo tiene algo de sangre perdida pero está acá igual hay un enemigo que se le está acercando a los aliados con permiso si eh Javier mantén la zona lo más defendida que pueda ehm Royal como está ahí escuadra Royal alguien de la escuadra Royal de Alfa para Manto me recibe cambio si ehm tenemos a nuestro líder de escuadra caída así que de momento tomo el mandato de esta escuadra ubicación estado de tu escuadra ehm tengo varios caídos tengo el líder de escuadra caído como dije anteriormente ehm son tres caídos en el grupo están en bravo 3 todos los dos equipos entonces están en bravo 3 ehm no sabria decirte si los dos equipos realmente sé que mi equipo está caído por esa zona estoy viendo como se mueve el mando al líder de Alfa acabo de llegar fuimos fui a batir eso es un aliado ya conforme por mueve tu escuadra o lo que queda de ella hacia Charlie 3 juntense ya una vez que Bravo pueda se mueve también a Charlie 3 ok de Charlie a Mando tenemos visual de dos chopos se están acercando enemigos manténgalo a la vista tiene con que abatir ehm si tenemos con que abatir ya mantenga entonces si ve que se van a despegar fuego discreción si no mantenga un segundo porque puede abatir y lo pueden bajar Mando aquí me informo ehm veo tiros delante de ellos no sé a qué posición parece que la cuadra de Poncha estaba en esa posición muy bien Poncha está ahí bien? si ok dale retrocede nomás eh Reino me copió también ven esos tiros? confirma veo la esquirlas pero no tengo un visual que tiene porfa posicionate para que te pitigue ese mono Poncha retrocede nomás no te pongáis ¿dónde son esos disparos? esos son una metralleta pesada Bravo y Alpha mantenga establezca un perímetro que cubre el herido De Bravo copiado tengo a Khan y a y Pipe que también viene a la zona de Bravo 3 copiado perímetro 200 metros no menos De Bravo copiado están retrocediendo los aliados nuestros mando aquí Pipe informo ando con Cobra que otro médico para poder dar apoyo a todos me muevo hacia la posición de Javier copiado asegurate porfa que hagan el perímetro porfa recibido mando cambio por todo sorry el aburrimiento Teo pero es que necesitamos hacer esta pega si tuviera si tuviera aunque sea unos binoculares con visión nocturna te diría pero lo veo sorry ah ese tenemos unos aliados al 190 esos son Charlie ah todo eso tuvieron que retroceder harto porque el anterior se lo está haciendo empezado al 229 dale ahí si si no pero el happy va se lo está se supone no se lo está alfa y tiene el mortero emplazado afirmativo mando el mortero está al eco de la casa de Bravo como a 20 metros ya comienza a bombardear papamike todo el sector este agote munición todo el sector no solamente un puro punto todo el sector papamike porque pueden estar en la cima voy a esperar que el blindado abata fuego discreción y me muevo si hubiera marcador IR me lo activaría repite Charlie espero que el blindado sea abatido y me muevo afirmativo pero no no te expongas más y ese cañonazo dejame debe ser el looper tengo visual de los chocos también por si acaso si quieres que me las pite afirmativo afirmativo ojo ojo que buscamos un tipo oficial un oficial no te pites el oficial si es por eso no quiero abrir fuego espérate tengo un termo permiso para batir afirmo afirmo todo fuego a discreción excepto Charlie Oscar cuidado con Charlie Oscar confirmé las tres cuadras que están en la otra misión deceli copiado de Alpha copiado mando bravo lo copio mando copiado afirmo ya me encuentro junto a la escuadra de Alpha ya separense entonces mando aquí Alpha me copia repite ya asegure copiado la escuadra aquí tiene la anterior la mata mando aquí Alpha me copia adelante proceda mortería al Papa Mike copiado ya tiene instrucciones eh atento a los delanteros ah están tirando los morteros si les vamos a bombardear los morteros al otro mortero jaja fin Papa Mike cuidado Charlie asegure Charlie 3 solamente asegure la posición hasta que lleguen Brawish y Alpha Charlie copió Alfebred es una consulta, ¿por casualidad tiene una telemetría que empezó en el turno a esa hora? Porque me veo un carajo No, no te preocupes, es que el tema es que no tenemos separados por rango las cositas, pues ven, corre Ah, ok Ay, me cagué todo Es corre que está organizando De Bravo para Mando, Bravo disponible para Movimiento, Mando Ah, Charlie 3 entonces Bravo, Movimiento Acompaña a Charlie a hacer el perímetro ¿Alguien me ve de lo que me están abriendo fuego? Desconozco mi... Negativo, te veo muy lejos, man. Puedes ir al anterior y al otro anterior No será como... Debería estar a tu Sur Whisky Si Tanque enemigo, tanque enemigo Mando, aquí a suave, copia Dime un rumbo, no diga ahí Parece que viene un tanque del norte, tanque del norte heavy, parece Otra voz, eh... artillado Ah, no, deja negativo, es un vehículo artillado, pero igual Si, una gas, está ahí abajo Fuego, discreción para todo Ahí lo tengo A la mierda Adelante Informo, listo el fuego con mortero, y... Mándole Mándole el mortero, Charlie 3, todo el mundo Ya chiquen ¿Cuál es tu posición? Nuestra posición es 1-0-7-2-1-7 Repito, 1-0-7-2-1-7 Estamos al eco de Bravo 3, Pipe Copy, voy hacia arriba Hacia la cota Te espero y avanzamos Bueno, si quieres se puede mover Total, los pillo, bueno ¿Por qué? ¿Por qué? Ya tengo gas en movimiento Dale, happy nomás Dale, happy nomás Ya chiquillo, eh... Poncha, ¿cómo estás? No, estoy tratando de geolocalizante, estoy cerca junto a Charlie 3, en el presente Dale, apoyate con tu compañero en el centro Despego al otro chavo, despego al otro chavo Dale, fuego de discreción para todo el mundo Qué bonito Hola Ya, nos vamos No me lo marca Copy Si Dale, ahí Para que guarda Los especialistas anteriores, teníamos especialistas anteriores Píteselo cuando lo tengan vista Vámonos Te he bravo, copy a mando Estábamos viendo Hace rumbo a 37 Apolitro Le dejé al Cobra Al Javier Ya Si, estaba corto de hombre Si, más encima que el Cobra se ande paseando conmigo Ande para allá, se va a aburrir Se ofrece el cárcel Ya que se bajaron a Lennon ahí, ya se guiaba Cobra Y ya tenemos dos médicos, por lo menos Choco la vista a mando, de aquí Charlie a mando ¿Tiene con qué batir? Si, tenemos como batir Juegue Juegue Repito para todas las 3 unidades Repito para las 3 unidades, fuego a discreción Tienen armas libres, desde ahora armas libres Identifiquen bien si Le mando aquí al correcido La letra es chica chico, post data Ojo con la zona de captura del oficial Chomo tiró para caídas 2, 4, 6, 8, 9 9 Apuren la marcha chiquillo Una vez que abatan esos paracaidistas A que no lo alcance A que no lo alcance Uno muerto Fallaron No se No se Seguimos en Guña, no Apolo? Si De Bravo para Charlie Y nos dirigimos a Charlie Y nos dirigimos a Charlie 3 Conforme Puedo ser a mi izquierda y teo a la derecha Yo voy de médico Me llamo Me llamo a T Entonces voy Yo estaba pasándome de radio en radio Del poncha Al Javier Del Javier al ponche Y estaba así Siguiendo las radios Con Maja Con Maja Vamos a tener comunicación con ambos Necesito estatus de escuadra Alfa y Bravo No, no tengo larga Mando Alfa en punto chen y nos dirigimos a Charlie 3 Es peor Copiado Bravo, como estas? Se quedaba afuera Bravo se encuentra en punto Charlie Haciendo avance hacia el punto Charlie 3 Por linea roja Estatus de las cuadras Bravo se encuentra totalmente verde Alfa está ahí verde Mica en Aguasini, Mica en Aguasini Charlie está en verde Charlie Los segundos Que pasa con los segundos al mando? Aquí están Bueno mando, cayó mi líder Copiado, el resto de la escuadra como esta? Necesito estatus Alfa, manda aquí Alfa Informo, estamos con Bravo dirigiéndonos a... Que tan mal están muchachos? Estoy claro donde van? Necesito saber el estatus de salud de la gente Ah, si, todo verde Charlie Aparte del líder Como están? Cuanto están? Estoy preguntando en la red interna de Apolo Vale Tienen falla las comunicaciones los cabros ¿Estás happy? Ese es happy, si Si Al parecer Charlie tiene 3 caídos Apolo Ya Muchachos, necesito que me marquen su posición Para moverme a su posición rápidamente Listo, me muevo a su posición, me voy a Apolo Eh, dale Nosotros vamos un poquito más atrás No podemos morir nosotros, sino se da la misión a la F Bravo y Alfa, apuren la posición hacia Charlie 3 Para que le den apoyo a la escuadra Charlie está bien tocada Mando aquí a Alfa a copiar, estamos en camino Trato de... Bravo y esto también, Robio ¿Queréis que adelante? Me asegura que hubo corrido Y mantengo aquí en la cota donde estoy Si, dale nomás, darnos protección porfa desde arriba Ojo que no te vayan a bajar, si Te ayudo botón No, estoy golpeado, pero... Vale, va corriendo Dale, tenis visión hacia la zona de mortero, Papa Mike O sea, Charlie Vale, 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 vale Te arrepete, queréis que veas los de Papa Mike ¿Los veís desde ahí? Está cerca los ha liado, están... Los ha liado un poco más arriba Si, que algo vivo te los viste porfa Si tenis rango Debería de tener tesoros ¿Me habláis a mí? No, 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 alfa vio No, 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 alfa vio Eh, te digo... Te digo alterado Es la cota al norte de los ventiladores De los... De los... De las cuestiones eólicas Hacia el whisky de la zona de la base La siguiente cota Tengo rastro terminal de esa cota, pero... No veo mucho Tenis rango... Ah, ya Igual le podí tirar un H Nunca está de más Nunca está de más Y... ¿Algún comunicado de la... Rastro de la escuadra? Es más Debo un nuevo chiquillo Charly El mando de Charly va integrando, sí Estoy en la playa Ya, copiado Eh, diríjese al último punto Mantengan Diríjese al último punto Charly Y Bravo, su comunicado Alfa, perdón Eh, mando aquí alfa Estamos llegando al punto Charly 3 Copiado, asegure el 100 metros Alrededor de ese punto Para que le dé protección a... A Charly, perdón Eh, alfa recibe Y Bravo Mantenga... Eh, mantenga... Avísenme, perdón Cuando llegue a la posición ¿Vamos, cheque? Vamos, sí Acá, acá Bravo Llegando a Charly 3, mando Copiado Escucho combate, ¿quién es el que está combatido? Eh... Charly... Mando Copiado ¿En qué voy que se ven? Estoy llegando a la posición de Charly 3 Y... ¿Dónde está Charly 3? Marqué mi posición en el mapa, boludo, por si acaso Vale, vale Perdón, ¿Dónde está Charly? ¿Está en Charly 3? Eso no sé Eh, Apolo, informo, no encuentro a Charly En la cuadra de Charly aparentemente fue abatida completa O los que quedan están inconscientes Estoy tratando de hacer un perímetro para poder encontrarlo ¿No podría decir en las posiciones posibles de Charly? ¿Pipe? Eh... Posición más cercana de Charly fue Charly 3 Esa fue la última posición Bravo se encuentra en Charly 3 y por ahora no se encuentra nada de Charly Alpha también en Charly 3 y todavía no encuentro a Charly Dale, sepárense en direcciones opuestas Uno hacia el... North Echo... North Whisky, perdón Y el otro al Sur Echo Y búsquenlo Y búsquenlo, si lo encuentran Si no... Unos 200 metros Más que nada Y suficiente Si no lo encuentran Si no lo encuentran X de nuevo Happy, ¿cómo se ve para ingresar? Hay un blindado moviendo... El 15 armata en la carretera municipal Apolo 2 ¿En la costa? Eh... No, más o menos... Por 305 Está por... Por la 15 Yendo como a Charly y Oscar Mmm... Ya, copiado Vamos a ver si tenemos un tiro Mando, aquí vive Informo La escuadra de Charly fue abatiada completamente No encuentro ningún sobreviviente en el momento Copiado De Bravo, para Mando le informo Un integrante de Charly me informa que toda la escuadra de Charly está abatida Así que... Será posible al día encontrar la escuadra Conforme Preparan... Reorganicen munición Cueren el resto de los heridos Y nos preparamos para avanzar Copiado Dale Acá el... Detrás de esa cota hay enemigos ¿Ya está? Si Vale, línea Haga línea Haga línea Haga línea Haga línea De Bravo, negativo De Alpha, negativo El Alpha, prendió Apolo, con láser Tiene que poner marcador IR Tiene que poner marcador IR Tengo pisar Más adelante Más o menos El árbol Que tenía El... 307 No Se puso IR Repito, se puso IR Conforme Dale, los que tengan láser Uno por escuadra Y si no marcador IR Uno por escuadra Tengo algo que pasa No sé si enemigo Me copia No, entonces no disparé Repita Permiso para avanzar Desde Charlie 3 Al Norwich Al punto Charlie Oscar Cubriéndonos con las piedras Es el nuestro, ¿no? Afirmo Mantenga Si, si, si Si, es nuestro De Alpha, recién Apolo, volví a tu... Radio Conforme Te acerca a nosotros Debe ser el PIPE A lo mejor, entonces Me regrupo con el tipo Alguien le está disparando Si Alpha A India 1 Me escucho, chopo Me escucho, chopo Me escucho, chopo Todavía sigo en el mismo ¿Por qué me querían levantar? Mando aquí, Alpha en movimiento Agustín Precaución No entran los locos Vayan ustedes Determinando cómo avanzar De manera más segura, chiquillo ¿Vale? De Alpha, recién Me estáis mirando, wey ¿Se dieron? Bravo, vea si es factible Seguir hacia India 2 Usted va con más precaución Cuidado De Bravo, copiado Trate de que no lo detecten Si no es factible No avance De Bravo, copiado Charlie, copiado Eh, Charlie, su ubicación Aquí, para ahí, soy el único Submitente de Charlie Y, bueno Son miembros más de mi común Ya, ubíquese Trate de regruparse con su gente En Charlie 3 Ok, copiado Repito para Bravo No ingrese a lo loco Con mucho cuidado De Bravo, copiado Vamos al avance Lento Cuando estemos cerca de Punto India 2 Copiado Si ve que se le viene Toda la gente encima Retrocea Charlie 3 Y intentamos otra cosa De Bravo, copiado Mando ¿A corto? Hay 2 puntos aquí Ya te veo Voy a prender el láser ¿Me pongo el marcador IR? Eh, no Me van a ver a mí Si Happy, si tu posición no es buena Cámbiale nomás Cámbiale tu cuota Tengo un buen aviso Pero no tengo visual Como de los enemigos Que le podrían ajar Pero no tengo visual Por los amigos En los que se acercan Ah, dale, dale Tú estás en Papa Bravo, ¿no es cierto? ¿Dónde está ahí? Generativo, estoy en punto Romeo No Ah, ya No podí moverte La cota 104 La que tenía hacia el whisky Estoy en la 167 Si sé, pero es que igual tendré Más visión de Echarle Oscar y toda la cuestión Digo yo En realidad tengo visual completa De la aeródroma Dale Es que estoy escuchando mucho Tiroteo por acá Y podría dar Un poquito más de apoyo Tendría que hacer paralelo Nomás tendría que moverme A la 141 Para poder ver mejor Para darte más apoyo Porfa Para que la infantería Pueda moverse mejor Carri User, entró tu canal Eh, Charlie, ¿cómo va el avance? Eh, todavía no llegamos a punto Charlie-3 Capit. ¿A dónde se puede? Mando, aquí Alpha, Alpha llegando a punto Copiado, ¿cómo va el avance? ¿Cómo está el estatus de la gente? Puedo en verde, mando, no hay combate por este cerco Dale Wazzini y Teo, limpien las estructuras, porfa Voy de primero Comprimo Wazzini Ya, estoy atrás Entra Limpio Vale Alpha, me dijiste que estás en India ya Afirmativo, acá vamos a llegar Comience a bajar por el camino hacia India 3 Pipe Vale Hay un tirador que está disparando Si Pipe, ¿dónde está ahí? Pipe Veo el enemigo Te copio, Pablo ¿Quién estás? Me regrupé con Pablo para poder procurarlo porque estaba en tu anterior Ah, dale ¿Pero estáis cerca de algún India? Sí, lo perdí No, 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 no No, 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 no Dale chiquillón, vamos a empezar a bajarte un poquito Conmigo Tenemos un tirador por detrás, eh ¿Se ve? Sí Pero el tank lo tiene... Rhinos ¿Tenemos un tirador a la cercanía? ¿También te lo identificas? Sí, lo mando viendo, Rhinos Tengo un visual al Pipe, pero está allá abajo Vale, vamos para allá Y Rhinos, ¿cómo va el avance? A punto de llegar a punto India 2, mando Conforme, con precaución No mande a todas las cuadradas, como lo dije Afirmativo Charly, ¿dónde está? Estamos en el punto aquí, mando Eh... Lo movemos al sur A punto Charly 3 Afirmo, desde Sakota Busque una bajada hacia India 2 Y júntese con... Bravo Apolo, consulta No hay que disparar adentro Una posición fortificada con Maya, ¿cierto? Eh... Confírmeme chiquillo Los que están en la línea En esta frecuencia Eh, están disparando Franco Tirador Eh... Mando aquí alfa negativo Salvao por una laguada Ya, Happy, dale Si, dale, me va Si, dale, me va Mando, copia la última información Negativo Repite, por favor Por como... Eh... Alfa, aproximadamente a 100 metros de Indy-3 Copiado, una vez que estén en Indy-3 me voy a informar ¿Dónde está? Polo, 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 polo ¡Ah! Ok, ahí está, ahí está Alfa, una vez que estén en Indy-3, proceda detrás del... utilizando el terreno, proceda por detrás, referencial la línea roja a Charlie-Oscar, ataque desde detrás Me sirve Charlie, apoya a Bravo, una vez en la posición de Indy-2 Policini, avísame si avanzamos, que estoy comiendo Polo, informe, estoy moviéndome con la cuadra de poncha Copiado Policini, avísame, avísame Policini, avísame Policini, avísame Vamos a llegar hasta aquí nomas, por ahora, porque estamos adelante hasta todo el show Mando aquí, alfa Ninja-3 Continúe, copiado Voy a decir Royal, tú te vas a encargar de capturar al oficial, tiene que estar vivo Puede decir Una vez asegurada la zona, vamos a detonar esa antena y sería Ehhh... Bravo, se encuentra en India 2, mando Por ahora estamos bajo fuego su presión, pero son los dos contactos Conforme Charlie, ¿Cómo vas? PONCHARILO, ¿dónde estás? PONCHARILO, ¿dónde estás? PONCHARILO, ¿dónde estás? Mando aquí alto, prioritario Mando aquí alto, prioritario PORTIARIO Posición del... Leopard RINO Ubicación UBICACIÓN, RINO Ubicación, RINO PONCHARILO 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 Lo estoy marcando con láser Mando aquí alfa, informo, tenemos un T-14 en el punto INDI-3 Estamos atacándolo Conforme Escuchaste, RINO Mando aquí alfa, INDI-3 Encuentro un tanque, necesita apoyo Fue abatido a salir tratando de destruir el T-14 No sé Copiado Mando Protección Defensiva nomás, mantenga defensiva Happy, ¿te puedes mover para tener visión de esa cuestión? Parece que los chicos no pueden haber metido lo ven Bravo para Mando, le informo, Bravo tiene visual, el oficial Mando Copiado, pero necesito de hacer tu ubicación para saber si podemos atacarlo, ven INDI-2 INDI-2 Mando, se lo marco ahora en el mapa mi función actual Copiado, si tiene vía libre proceda y asegura la zona, ocupe la cobertura No encontramos más tormenta en punto Bravo 2 Copiado, pero necesito de hacer si tiene vía libre, ¿puede avanzar? Deje recuperar a mis heridos y hago avance Mando Copiado, establezca entonces un perímetro, termine de curar los heridos y luego continúa Alfa, ¿cómo está el estado de la gente, aparte del solid? Charly, lo mismo Copiado Copiado, ¿a qué? Estoy preguntando Estoy aquí en punto INDI-2, en Face Protection Copiado, pero es... Le están disparando al oficial, no lo disparen No lo disparen al oficial, Charly Cuidado, Wazzini No abrirle fuego al oficial En la reja, en la que es donde están No hay Charly, lo voy a ir a copiar Copiado, para toda la malla, no le abran fuego al oficial Tiene que tener una boina o algo así Repito, mando alguna instrucción, mantenemos INDI-2 Puede avanzar a la base, a capturar al oficial, no matarlo Charly y Oscar, están Charly y Oscar, ¿se entiende? Pues nunca más lo... Mando aquí Alfa, e informo el avance por el wiki desde INDI-3 Imposible estamos siendo rodeados, voy a tratar de abatir los contactos y procedimos a capturar al oficial Defensiva, defensiva, repito Javi, ¿podría apoyarlo? Oh, tiene un último enemigo El maviéndome al contacto en el C-14 para apoyar a la infantería, así que... Puedo... Copiado, copiado Gracias Prepárense para defender la zona, vienen gente desde el... Norte Si pueden llegar al aeródromo, a la estructura, mejor todavía De Alfa, recibe más ¿Solo? Ah ¿Quieres salir un nuevo modelo a Charly y Oscar? No Vale, entonces disparo Si Ah, si puedo disparar A 800, 900 metros ¿Oye ese vehículo? De nosotros Bravo, ¿cómo estás? Bravo, estoy recuperando a uno de mis cuadras y mis dos médicos están ateniéndolos Por ahora tengo a Oso caído y a Bruno caído Y somos actualmente dos y contando a los dos médicos también, cuatro en el total Ya copiado Charlie, ¿cuánta gente tiene? Estos son macetas Los contabilizos Chuta ¿Dónde están? De Bravo para arriba, interrogo ¿Usted está haciendo movimiento hacia el objetivo? Está afirmado, estoy moviéndome a los indias para dar apoyo a la... De Bravo copiado Dale, vamos para atrás Charlie Amaldo, me muevo por la ruta que marcaron, de 1.3 hacia delante Tengo que estar tan aquí cerca el resto Si, afirmativo, si es que puede, pero por lo menos Alfa no pudo No puedo correr, vamos sin ir Tírate aquí, el ruido, el ruido, el ruido, el ruido Ya te ocurre Tírate a piso Ok Cúbreme cuasines que luego ocurre No, ahí nomás Ahí nomás No te subáis más a la cota No subáis más a la cota Ahí nomás Siente esa abducción menor para no dejarme capilar No, tranquilo, yo te veo Usted no te va a matar Son un montón Si, no, habrá ahí fuego entonces Estamos pieles Y... dejar tu pulso Si, pasamos pieles, que somos tres nomás pueden El camino principal es el indio 3, muy bien Copiado Mando Copiado Mando De Bravo para Mando, le informo, nos están tirando morteros para ese posiblemente enemigo Posibilidad, Happy, de que te los piti, si es que los ves Están marcados con láser Adelante Le informo Mando, dirección 314, los morteros, a 1 km 700, está a nuestra posición 314 ¿Rino, copiaste? Afirma, pero... November Whisky, de la zona del objetivo Traten de llegar a la zona del oficial, nos la van a abrir fuego al oficial Presionen, usen el humo, lo que sea necesario, salto escalonado, pero traten de llegar a la cobertura donde está el oficial, ahí no van a poder bajarlo Mando, aquí Alpha, la ubicación del Rino es cerca de India 3 Afirma, tío Afirma Ahí tenemos Ya, gracias Rino, con su apoyo podemos usar Voy a parar mi otro elemento caído, y resposte con la base Si, apaga el láser Están disparando No sé si está apagado Vieron al tanque, le están disparando al tanque Apolo, no tengo visual de la... Agachadito, agachadito De la mortero, los perdí de vista cuando bajé aquí Happy, es prioridad que cortes a... Agachadito Ese está disparando Se está empezando a abatir a muchas baterías Necesito que... Ver donde está ese mortero y va a abatirlo Ya, vamos a tener que avanzar nosotros, a ver si no pasa nada Eh, sígame No tengo que bajar No tengo que bajar Guasini, nos movemos Espera, espera, espera ¿Seguro Guasini es un mortero? Mira, ve tú si quieres Pero, no, si tú yo te creo No, no, si, eh, para que confirme porque yo estoy... Yo también tengo un lugar Ahí, ahí ¿Lo ves? Si A ver, espera Tiene toda la pinta de ser muy pronto Eh... Rhino, 285 Rumbo 285 A un kilómetro y medio, más o menos Hay unas mallas Eso, ahí ¿Queda gente todavía, Rhino? 1, 2, 3, 4, 5 Sí, era el mortero Ya le pegué mi último HE, pero no sé si lo inhabilité, ya lo había pegado Salió arrancando el EFAT... Uno de los tres morteros Afirmo, salió arrancando hacia el norte la EFATREA Ya, los morteros están deshabilitados ahora, ¿acepa? De Bravo para Mando le informo, Bravo va a hacer movimiento hacia el objetivo Hacer limpieza y apoyar al equipo de Charlie Alpha Copiado Ahora sí Vamos Apolo, vuelvo de tu radio Copiado ¿Cómo veis la gente? ¿De qué? En todo sentido, están avanzando No me están... No los veo por un momento Sí, están empezando a avanzar Ah, dale dale, voy acá Voy a ir a comprobar el punto Mike Apolo Así que de momento están sin apoyo Vale, gracias Vale, gracias ¿Pipe? Sí, no estáis suturados por si acaso ¿Quién está acá? Cobra Leon, Javier, ya Oye, ¿quién puede suturar el Apolo? Eh... Sí, yo me autorizo ¿Ah? Yo me autorizo ¡Pfff! 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 De certeza Alguien no estáis happy Tengo contacto Hay un oficial por ahí, pues iré cuidado ¿En el edificio? Cobra, avanza con Bruno, porfa Tengo contacto Van al objetivo Bruno, Bruno, ¿puedes marcar tu posición con láser si es que tenis? Porfa User disconnected from your channel Dale, para la escuadra, mantengan alguna distancia No ataquen todos por el mismo lado Sí, Apolo Posiblemente la hayan disparado al oficial Porque... Se agachó Vale Repito para toda la malla No abran fuego al oficial Instruyan a su gente Dígale que no le habrá disparado al tipo la buena Apolo Te mando aquí al torresillo Nosotros estamos a quick Unos 200 metros de India Entonces no hemos podido avanzar Pero con el apoyo del Neopark Ahora podemos hacer una clave Copiado Para toda la malla, del norte Les vienen enemigos Prepárense Y... A ver, fue uno más, Quasini Cualquier que usted me avise ahí Los que pueden llegar al galpón Límpielos Cuidado con el CQB Cuidado con el CQB Se acercan hacia nosotros Otro grupo Vamos, vamos Apagan el fuego Ravientenlo Los del lanzar, por favor El lanzar puesto El lanzar puesto De Bravo para Alpha Le informo, se le acerco No alcanza su posición Bravo aquí Alpha, copiado Lo até Lo até, chiquillo Eso bonito Quedado Uy esto sigue tan cerca De donde estoy apuntando Si lo veo Está bien Macheco avanzo Tiene el recluta que está por ahí REO ? REO ? Teo se llama Alpha no podía avanzar por la parte que te habíamos dado al principio Donde estoy asuntando con el lanter Algunos que se metaran en el piñón Punto a cubierto entonces Bajen, bajen, bajen Muenza de tiro, a cubierto Aquí tengo una roca Me vieron, me vieron Están aquí cerca Están aquí, están aquí, están acá ¡Aaah! ¡Tapúrate! Mandó que algo informo, estamos con mucho fuego en nuestra posición Humo blanco, paz de cobertura Charly, aquí además no tenemos... No, me dio Yo te veo, yo te veo Dale ¿Dónde tenía el láser? ¿Dónde tenía el láser recién? Sí, por eso Papa Mike, neutralizado, no me da falta Bajenselo, bajenselo Rápida por favor que estoy en combate Charly, tengo caído a 13 mil metros Granada, granada, granada Estoy solo yo nomás ¿En dónde? Lancé granada a esa posición Te marco la posición Tenemos a... Cuidado, cuidado Agáchate, agáchate Que está acá al lado No, casi me pongo una morfina Déjalo ahí, déjalo ahí nomás Déjalo ahí Déjalo ahí Déjalo ahí Para las tres escuadras ¿Alguien logró llegar a los galpones? Escuadra... Vale 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 Que capturen el mono ese Estoy herido, herido Rino arribando al galpón Galpón, punto médico Rino, si puede establecer una posición ventajosa para brindarnos protección Necesita ayuda, ¿cuál es su posición? Dale Dale ¿Seguro? Alfa, status Eh, bravo, para... Rino el informo tenemos... Brindado a enemigo En la zona objetivo ¿Quién me disparo? Brindado a enemigo, los veo... 3, 2, 6, 3, 2, 6 Mando aquí, Alfa, informo Tenemos humo rojo en la zona de la llamarada Eh, hacemos retirada Conforme Múltiples contactos, bueno Todas estas zonas se nos están acercando a nosotros Ay... Necesito ubicación de las tres escuadras Por favor Charly, punto aquí Solamente con... Dos elementos Aquí... ¿Qué hace por allá? Bueno Ah, gracias por el TK por esta casa Menos mal que no flotees Corrico, punto charly Debre de la casa, punto charly Botalo bastón A ver ¿Qué tenemos acá? Ya, venga A ver Copio ¿Hay más gente viva? Mando aquí, alfa, informo Estamos a unos 300 metros de la llamarada Hacia el wiki ¿Pues ese tanque el nuestro? Copio No hablo No habrá fuego Y... Bravo ¿El resto de Bravo? Check for power ¿Hay algún síndrome a cargo de Bravo? Bruno, ¿estás? Adelante ¿Dónde estás tu escuadra? ¿A quién le contestas? Te lo Te marco en la ubicación Tiro el mapa Estamos como a 10 metros del complejo Copio Tiro el ataque Claro, está como... Acá ahí es el... Con... Viejo Acá la que está Bravo para mando Marqué la ubicación de Bravo en el mapa Oye, en un tanque no sé si el nuestro... En el nuestro... Oh, p***o El nuestro... ...contré hombre Acá batiendo contactos enemigos Múltiples contactos enemigos que tenemos Infantería Infantería Copiado Ya Diego, está ahí recuperándote Voy a poner más sangre Voy a poner un salino abajo Me pongo la sangre por favor ¿Te estáis poniendo tú? Si Ahora si me ayudáis con la pida antiaérea Mejor te veo ¿El Teo lo tenis listo? ¿A quién estáis viendo? Al Javier Ah ya velo tú no, yo veo al Javier Ya vino el pecho bien La cara se la podríamos cambiar Vamos a volver Bravo para mando, el líder de mi escuadra Tengo caído, desconozco la ubicación de él Lo tengo yo Continúe con el ataque Presionando hasta llegar a la base, aseguremos la base Recibido Charly, lo mismo, apenas se cure Trate de avanzar a asegurar la base Dele apoyo al resto de la escuadra, lo mismo para Alpha Ya, Charly copiado Manda aquí Alpha, copiamos, dirigimos al Punto 3 Copiado, bien Bravo, copiamos ¿Vive? Rino y Alpha, interrogo, ¿ustedes fregaron cortina de humo? Te ayudo Rino Rino Oye, veo yo anti-ailo Te hablan los del Moni Lo de... Ah, Alpha Estoy pasando algo más de sangre Si, si, gracias que ustedes me habian de esta con la cortina de humo Pero ya pasó Si, estoy al lado de una escuadra que no se que escuadra es Marqué mi posición de nuevo Y por favor no me peguen, otro T por favor Ya, cuidado Ya, este se va a levantar al tiro Listo, volvió Ya Nos rodearon los malos Ya, vuelve al mando de tu escuadra Y ve que están, donde están, cuantos tenis vivos Toda la cuestión Tengo ahora actualmente 3 Y donde están exactamente Eh, pues déjame tener una morfina porque soy adicto Chut ¿A dónde se encuentran chicos? Eh, punto bravo supongo Alpha ha marqué su posición como Alpha Si, ¿no? Si, si, llama Bruno Posición atrás Uhhh Tengo copiado ¿Puedes seguir por detrás como el plan? O directo al galpón Realmente es como lo mismo Veo un anteagullo Ah, Matío Mando está mal ¿Seguro? Mira, lo marco por la dirección Ah Bravo para mando, me recibe Adelante Bravo para mando, estamos a 10 metros del galpón Donde secuestamente está el... El... El VIP Copiado el galpón, déjelo como puesto médico Para... Curar el resto de los heridos Y en los demás Traten de rescatar al... Capturar al tipo en la prisión ese... En la entrada Bruno Cobra Oso Perdón, perdón En el galpón Ocúpelo después Que capturen al tipo como puesto médico Ok Aquí... El único integrante de Charlie Y los demás se me están... Reincorporando Pero... Estoy seguro Márcame tu ubicación exacta Hay un punto aquí Un punto aquí Una casa Slayer, ayúdame Slayer, ayúdame Sur eco del... Bravo para mando, me recibe Copiado 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 Charlie, voy para allá Eh... Bravo, adelante Bravo para mando, tengo caído a Pippen Acá en el galpón Necesito ayuda médica Está grave Copiado Eh... ¿Cómo le haces acá en el galpón? Vamos Negativo, negativo No veo humo acá al lado del galpón Ya le falta poco Alfa, dale al soporte Voy en camino Voy a juntarme con Charlie Vamos El Teo, todavía está inconsciente Lo están tratando Achuta Bravo para mando, cayó el líder de... Alfa Copiado, ¿Dónde cayeron? En el galpón Copiado, ¿Por qué cayó? Cuidado Porque... Cuidado en la insana Me lo imaginaba Ojo con el SQB pues chiquillo Bravo para mando, aviso El BIP está dentro del galpón Afirmo, tienen granadas flash Tienen humo Unos buenos humos Hagan lo necesario Recio yo Ya, ahí está el magón del... Ponche No me pierdan de vista El Teo Ah, el Teo está caído ¿Y el otro que venía conmigo? ¿Qué estamos tratando? Ah, el Otú se... Yo creo que venía corriendo conmigo Ch... ¿Quienes un poco? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Si! ¡Ya! ¿Eh, qué dios, papas? Ah, jajaja Charlie, me acerco a tu posición desde el Zureko Tranquilo Teo, cuando despiertes, avisa Capito Tengo solamente un integrante, no más Red Bull, además Estoy llegando a tu posición. Rino, tu estatus, ¿cómo estás? Bien Dañado, con poco parque, casi fuera con Axel Fuerza especial Como para eliminar otro tanque, nada más Creo que no... Yo también pasé mucho Copiado Así que me pasé mucho Voy a echarle a Oscar Aquí paráis para toda la malla, oficial capturado Copiado Para todas las escuadras Necesito que hagan un perímetro Para que no... Vamos a hacer la extracción de esta cuestión Happy, ¿tení espacio en tu Rino? Eh... para uno o más? Necesitamos uno Para mando, le informo El objetivo está capturado Y lo estamos... Estamos viendo el tema médico Jugosini Copi Ayúdame Ábreme la puerta Entro Limpio Salgo Eh... Permanecemos acá nomás Ya tengo por lo menos gente para poder avanzar Porque espero Hagan un perímetro en la base Perímetro en la base Cubra en el... Norte La salida norte Vaya polo Hay que abrir la artillería Era, no, una antena O artillería, no sé lo que era Artillería, no veo tres camiones católicas Ya Eh... Si no hay nadie cerca O pongales carga Si tenemos carga Apá lo tengo al oficial Ordenes Manténgalo ahí Y luego después lo vamos a subir al Rino Creemos enemigos Oh, sorry Uuuu Tengo para pegarle Estos gastos Estos gastos Está verde mi estrella Eh... Happy Pero esperate que Nos salgamos de aquí Porque si no nos puede ayudar Una esquilla y nos matamos Nos morimos todos ¿Está en parte el tipo? Vale Está verde Vale Nos vamos... Yo cacho que podríamos ya Le voy a subir al Rino Pero si se bajan al Rino Nos vamos a la F Así que... Dale por Ya, vamos a hacer lo siguiente Para no echar el problema Nos vamos a devolver Por donde venimos Es más corto por la salida... Ah no Vamos a ir directo A ver... Que tanto... Bueno... El tanque se vaya caminando camino Ya no... Está disparado Voy y me ir... No sé... Se me va a ver... Copy... Te informo que estoy en el galpón Con el objetivo Y el galpón Vale... Para la escuadra ¿Quién los ingenieros tienen carga? Si le dispara el Jardín... Le estoy inventando... Le estoy inventando... Mando... Aquí alto negativo... Creo que solamente... Este bravo... Cuenta con carga... Mando... Voy a poner las cargas... El Rino... Por gentileza... Se puede empezar a abrir camino... Con el camino... Hacia el... Noreko... Vamos a ir por esa... Cuidado con las minas... Aéreo... Esa artillería... ¿Hacia dónde? ¿Hacia los botes? Afirmo... Tengo entendido que será el plan... Salir de aquí... Apolo... Ahí... Tengo a Alonso con carga... Copy... Vamos a hacerlo... Póngale carga... Esas cuestiones de artillería... Y prepárense para salir... ¿Sabéis por qué me pegaron? Pues... Que me puse en el muro... Y hubo un contacto... Se murió... Y me empezó a disparar... Desde adentro... Así... No sé si... De los partidos... Pero adentro... No sé si... No sé si... Rino... Cuando puedas... Porfa... Empieza a abrir camino... Hacia el... Los botes... Eh... Price... Eh... ¿Dónde es? ¿Quién es tu cuadra? ¿Quién es tu líder? Charly... Charly... Poncha... ¿Estás acá la base ya? Sí... Sí... Afirmo... Con tu cuadra... Vas a salir... Buena... Helicóptero... Línea roja... Bájense el helicóptero, si enemigo, bájenselo, identifiquen primero, si enemigo bájenlo Chino, chino, chino Entonces no, negativo, negativo entonces Déjenlo que aterrice Oye, guarden una carta para esta hueá Mantengan el perímetro, alguien que cubra hacia el otro hacia el sur Charlie hacia el sur, perdón, Bravo hacia el sur Copiado Charlie, cuando el toque tierra, lo suben al chinaco Alfa, su estatus Alfa Repita Hay alguien de Alfa, amigo Hay alguien que ha ido Ya ha copiado, levantenlo, lo avisan Protéjan a ese bit, protéjanlo, protéjanlo hasta que se vayan Perímetro alrededor de él LENON 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 Copiado, empiezan a abordar Han, péscalo y súbelo al chinaco Si están listas las cargas, una vez que estén en un vuelo, la revientan Si pueden, tienen carga extra, pásensela al Javi Para el tanque Repito, si tienen carga extra, pásensela al Javi Para el tanque Bravo, trabando el informe, voy a subir al PIC Al Chapo, ya que no tengo práctico, voy a subir a mis dos médicos A los centros, vamos a ver que no tiendan Afirmo, el resto de las cargas se la ponen al tanque del Javi Y nos subimos todos Todas las cuadras porten chinos, rápido ¿Puedo? Es que no tengo el tanque del Javi ¿Cuándo? 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 Decido que aborden Aborden, aborden, aborden Y le ponga la descarga al tanque del Javi Javi Aborden, van Aborden, van Aborden 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 Confírmeme Voy a atender al Royal Cabro Silencio, silencio Chiquillo Eso se da por hecho Chiquillo, necesito saber quién falta No falta ¿Nos falta nadie? ¿Nos falta nadie? ¿Nos falta nadie? ¿Nos falta nadie? No, listo Ya, nos vamos a ir Afirmo, estaba arriba Estoy viendo la vía aérea No, vamos a ir Ya Alfa, arriba de él Una vez que nos vayamos de tono en esa cuestión Dale Dale Oye, ¿quién se puede posar la menudo? Son los tripulantes de la guía, parece Sí, porque están hace rato ahí un... Tras la guía Ya piloto cuando quiera Tampán 2 Ahí estoy Están despejadas Cobran Guasini Windows, entrar Apolo no me dejan Con la Windows Windows Con la Windows, tecla Windows 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 Con el Windows 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 De Windows Windows, Windows Con la tecla Windows No ¿Pudiste Wazzini? No, está fuera tuya ¿Wazzini entran? Ahora sí piloto, sorry A mí igual me costó subirme Me abrieron todo el aire Los juguimos Hay alguien que lo ayude a curar porfa Vamos El radio está casi listo ¿Quién está viendo al pibe? Vale El Kahn está viendo el otro Listo, tenemos dos El Royal está en 5 segundos Puro, bueno ya, listo El pibe está aquí despierto también Detonen las weas antes que nos fuéramos de rango ¿Detonaron ya chiquillos? Detona ¿Detonaron? Si dije cuando nos levantamos ¡Oh! ¡Los peores! ¿Son dos kilómetros? ¡Pero son tres la wea! ¡Royal, levántate! ¡Royal, levántate! ¡Royal, levántate! ¡Tres kilómetros! ¡Jajaja! 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 No sé si queréis detona todo para que explote a usted ¡Detona! 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 ¡Pam! ¡Escutamos nosotros! ¿Está ahí levantado? El pibe ya debería haber despertado ¡Detona! 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 ¡Venle el pulso! ¡Venle el pulso! ¡Venle el pulso y le ponís tres morfina! ¡Jajaja! 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 ¿Detonaron chiquillos las cargas? ¿Mandos de la escuadra? ¿Letonaron ya? ¡No, no, no, tío! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y por qué no te he? ¡Morfina no! ¡Ya me puse para caer! ¡Y por el chano! ¡Nada! Oye, Guatini! Parece que tenéis que sangre, Guanty ¡Que te sale el ojo! ¡Escutó bien! ¡Jajaja! ¿Y por qué caí? Creo que caíste por morfina ¡No! ¡No cayó por morfina! Un 7 el CQB ¡Eeeeh! ¡El que no salta! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!